No, 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 los dibujos, los dibujos Los dibujos de Bobby Dime que siguen ahí Dime que siguen ahí Dime que siguen ahí Oh, 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 que alivio Eso sigue aquí Ah, es porque eso es del Camera Mod Eso es del Camera Mod Oh Uh, no mames Ya me estaba a punto de suicidar Estaba así De tirarme de un puente En el Minecraft Twitch No, no mames